Y se dan los hechos de confrontación violenta que todos conocen, están en investigación. Están detenidos parte de los involucrados que usaron armas. Los que son funcionarios públicos los entregué inmediatamente. Apenas vi las fotos, los mandé a detener y apenas la fiscalía me los pidió, se los entregué con armas y todo. Si alguno de ellos aparece involucrado en alguna persona herida de bala o en alguno de los fallecidos, que pague con cárcel. No protejo a nadie que le dispare a nadie en este país en manifestaciones. Igualmente gente de carácter civil que estaba allí y que ha originado toda una campaña contra los colectivos venezolanos. Quien esté, ya están buscando algunos, que está comprobado que dispararon. Presos tienen que ir. Primero no tenían que estar ahí ni de broma. Y segundo, armados menos. Y tercero, disparando menos. Presos. Presos. Cuidado con infiltrados. Porque los del SEBIN que estaban ahí, incumplieron la orden directa, dado por el director del SEBIN. De acuartelamiento, nadie salía a la calle. Y menos con armas. Ah, y aparecen con armas. Se parece mucho al formato del golpe de Estado. Yo estoy investigando todo eso. Si llegaran a aparecer elementos, se lo diría a mi patria y a ustedes. De que hay conspiradores dentro del gobierno. O ha sido comprado algún funcionario. Se lo diría al país. Con cuatro pares de voluntades que tengo. Se lo diría. Y diría los nombres de los complotados. Tengan la seguridad. Yo estoy investigando. Yo estoy investigando. Que utilizaban en sus barrios para defender. En el barrio. Y garantizar la seguridad. Se desarmó, Juancho. Me sorprendió que lo mataran ahí. Lo supimos como una hora después de que había caído. Y con la misma arma, 15 minutos después, matan al joven que estaba en la marcha de la oposición. ¿Qué cosa, no? Uno de aquí, uno de allá. Igual que recientemente con la joven Génesis, que le dieron el balazo por detrás para acusar que grupos de la revolución la habían matado. Y ya estaba en establecido la balística, la trayectoria. Recibió el balazo de su propio grupo que iba marchando. Uno podría pensar mal, ¿no? Pero, pac, buscaron a alguien famoso, querido, en este caso esta joven, que había sido Miss, para irritar el odio y la venganza, el deseo de venganza de los partidarios de la oposición. Sobre todo de aquellos que no están convencidos de que la violencia es el camino. Para convencerlos, mira, como nos están matando, mira. Es maduro, le dicen. Y casi a la misma hora, un grupo de pistoleros enmascarados dispararon a una marcha obrera revolucionaria, porque la clase obrera venezolana, ustedes saben que está con la revolución ampliamente, más del 80%. Salieron los obreros de la siderúrgica, de SIDOR, de las industrias del aluminio, de toda la CBG, a marchar por miles. Tampoco salió en ningún medio internacional, ni va a salir. No tienen caché, son obreros. Todos sudados, así, ¿cómo van a salir, pues? Hubo nueve heridos. Un compañero, trabajador, de los hornos de SIDOR, le metieron un balazo aquí.